Buenas tardes, buenas noches para ustedes, buenas noches para toda la gente. Ustedes necesitan que les cuente con quién estoy. Mirá, vamos a hablar de cartas de amor y acá justamente Facundo Arana me estaba escribiendo una carta. Miren, cortamos porque me dijeron vamos al aire, pero la verdad me quedaría acá escuchando esas cartas que tenía para relatarme. ¿Cómo estás Facundo Arana? ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias. Me alegra mucho. Muchísimas gracias, gracias por el rato y un beso muy grande a todos. Bueno, contanos, aquí en la ciudad de Paraná decías antes de salir al aire, tenía ganas de volver. Bueno, sí, yo estuve hace un año, para mayo del año pasado, estuve aquí haciendo los puentes de Madison y venir así consecutivo con los puentes de Madison y ahora con cartas de amor y estoy viniendo con Solita Silveira, miren, vengan porque realmente es una obra que no se pueden perder, no se la pueden perder. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, cartas de amor es una obra de dos personajes que cuenta la historia escrita en cartas de dos personas que se conocen cuando tienen siete años y es una relación que tienen a lo largo de toda la vida con encuentros y desencuentros, pero que es una gran historia de amor con un colorario precioso y la contamos todas nosotros dos arriba del escenario, frente al público y son niños de siete años que ustedes van a ver y son adultos muy longevos que ustedes también van a ver y a lo largo de toda la vida, que también van a ver en esta hora y media que dura el espectáculo. Es una belleza, es una cajita de música. ¿Esto además a partir de las 21 horas donde la gente se va a sentir involucrada en esas cartas de amor? Mirá, el teatro es muy mágico, ahora tenés teatros que son muy mágicos y tenés teatros que son concebidos muy mágicamente. Esto es un lugar que ustedes ya lo conocen, es de su ciudad y venir acá a contar cartas de amor con la compañera con la que estoy viniendo es inenlarrable, es perfecto. La obra es perfecta, mi compa es perfecta, el equipo es perfecto y el cuento que estamos contando es absolutamente maravilloso, realmente que les vale mucho la pena. Fui de escribir muchas cartas de amor, soy de escribir cartas de amor. Lo que pasa es que hoy en la época del WhatsApp y todo esto que viene pasando como que todo lo que antes estaba en carta, hoy lo tenés mirando el historial del WhatsApp. De todas maneras, en mi casa, en mi familia y con mi amor, sí nos escribimos cartas todo el tiempo. Pero a esta altura del partido, en esta época de mi vida, estoy más en las cartas, en los hechos, más que en las palabras. Las palabras escritas son preciosas, son casi documentos, pero a mí me gustan mucho los hechos. Cuando son hechos de amor, y después las cartas podemos hacer un diario, si querés, contando los hechos. Pero me gustan más los hechos que las palabras. Todo es lindo y son aguas donde realmente nado muy cómodo. El teatro, tanto como en la televisión. La televisión tiene la cosa del ahora mismo, de resolver sobre la marcha muchas cosas. Es mucho más que un libreto por día que tenés que ir aprendiendo hablando de una telenovela. El teatro lo que tiene es la posibilidad de la repetición y de la búsqueda del ideal de lo que vos le podés dar como artista a una obra. Es en la búsqueda, en la repetición y con tu compañera, en este caso Solita Silveira, nada menos. Y tenemos todos los días la posibilidad de ir afinando para poder llegar al ideal de lo que nosotros podemos darle a esta obra. Volar junto a Solita, artísticamente, es todo un desafío, te podés imaginar. Los nervios que te harían como transpirar mucho y temblar como un loco y que pueden mover la aguja de lo que vos estás haciendo. No, esos nervios ya no los tengo. Sí tengo los nervios que hacen que sonría tímidamente y que sienta que este oficio que tengo, que es el del actor, el del artista, es el mejor que pude elegir en todo el mundo, en toda la vida. Son nervios preciosos porque el público siempre cambia. Entonces, tener la posibilidad de salir a contarle al público una historia todos los días es maravilloso.